Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, honorable Asamblea, medios de comunicación y mujeres que están aquí representando a los intereses de las mujeres. Creo que esta legislatura tiene una gran responsabilidad. Les deseo algunos días, unos días que nos reunimos la Comisión de Gobernación e Igualdad de Género, de que tenemos una grande responsabilidad porque existen 25 mujeres. Y lamentablemente los reclamos van a ser para ellas. Y no va a haber ningún argumento de que pueda ser que alguno de los compañeros tenga oposición al respecto. Al contrario, nosotros decíamos con el diputado Moedano y coincidíamos todos que había que acelerarle porque hay muchas iniciativas importantísimas. Por ejemplo, un padre que es fenemicida debe cortarle el derecho de ver a sus hijos, mucho menos detenerlo. Pero hay otros aspectos. Hay niños que se niegan, que estuvieron en un tiempo con sus padres y que se niegan a estar con ellos, ni a verlos. Y bajo estudios psicológicos, también a ellos creo yo que vale la pena negarles el derecho. Eso es importantísimo porque yo le decía, dejemos de que hay que proteger el derecho de la mujer y de las niñas, pero por encima de todo está la niñez. Está la protección de la niñez y está, como lo dice la ONU y la UNICEF, es de cuidar el desarrollo de los niños. Y yo opinaba y esa vez coincidíamos todos que tanto la presidencia de la mesa de la junta directiva y todos que quieran contribuir, cambiarle algún coma a la iniciativa, tenemos una tarea importantísima. Y sobre todo porque hoy en este Congreso existen 25 compañeras y yo le decía yo, bueno, lo primero que van a decir, bueno, ¿qué hicieron las 25 compañeras en el Congreso? Entonces yo creo que todos debemos contribuir. Bueno, los hombres están puestos, ¿no? Y pobre de aquellos que no lo estén. Entonces, yo creo, yo lo dije en broma, pero están convencidos los compañeros que estamos aquí y no estamos apoyando, es nuestra obligación tener la visión de que en primer lugar está la niñez, está el derecho de la mujer que por mucho tiempo ha sido violado. Y alguien me decía, lo que pasa es que en Chiapas, en el sureste, la mujer es más consecuente con el hombre, es otra cultura. Y no es cierto, o sea, la mujer aquí vive más violencia en el sureste, aunque sea aceptada por ella, pero sí necesitamos hacer algo y que todos nos veamos por iguales. Hay que recordar lo que le decía Rosa Lucemburgo, ¿no? Hay que luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, individualmente somos diferentes, ¿sí? Pero todos libres, ¿no? Yo creo que eso ya desde 1919 fue asesinada ella, pero sigue vigente su postulado. Entonces, en ese sentido yo sí quisiera que entre todos pudiéramos acelerar, porque hay muchas iniciativas en ese sentido que tenemos que acelerar, ¿sí? En ese sentido, presidenta, está la invitación para todos, ¿no? Porque todos estamos involucrados, ¿sí? Es cuanto. Gracias. Gracias.